¿Cómo ha sido la experiencia de estos primeros tres partidos al frente de Monagas? ¿Cuáles han sido tus sensaciones de estar parado en la raya? Sensaciones buenas, ya que los resultados también han sido buenos y han acompañado a esta nueva experiencia al frente del primer equipo. Contento porque, como te dije anteriormente, los resultados han acompañado porque era el objetivo en corto plazo de que el equipo pudiera estar en los puestos de clasificación, de pelear por la clasificación hasta la última jornada. Y hoy estamos vivos y con muchas posibilidades de entrar a los ocho. ¿Estás satisfecho con la respuesta del equipo, tomando en cuenta que Monagas ha sumado siete de los últimos nueve puntos posibles? Muy, muy contento. Muy satisfecho porque es un lindo plantel, es un grupo de jugadores donde ya conocí algunos, otros no. Pero contento por lo que me conseguí, por un grupo de jugadores comprometidos por hacer historias con el Monagas, por clasificar a los ocho. Un grupo muy honesto, que desde el primer día nos pudimos mirar a la cara y dejar clara las circunstancias, las situaciones. Y un grupo también muy comprometido porque a pesar de poco tiempo de trabajo, el Monagas se ha visto esa intensidad, esa lucha, el ir al frente que le pedimos del primer día y que llegó el mensaje. Hablar de este trabajo, ¿qué es lo que más se ha trabajado precisamente con el grupo estas semanas? Mucho estar consciente de que está en nuestras manos la clasificación, de que dependemos de nosotros mismos, de que tenemos que seguir haciendo énfasis en lo bueno que se viene haciendo durante estos partidos, en ganar intensidad, en ganar el ritmo de juego, en no especular, en ir a buscar los resultados. Y esta última semana, previa a lo que ya va a ser el partido definitorio, tener la certeza, la tranquilidad y la confianza de que está en nuestras manos y que nuestra clasificación depende de nosotros mismos.